¡Suscríbete al canal! Su biografía aquí abajo en la descripción para que te la puedas ver Y bueno sin nada más que decir comencemos con este cómic creado por Mike Mignola y Richard Corbin Hellboy en México o un recuerdo alcohólico Nuestra historia comienza en México de 1982 con Hellboy junto a Abe Sapiens en el desierto mexicano Al parecer sin nadie más, sin refuerzos Al parecer la comunicación no era tan buena ahí pero Abe se las arregló para poder llamar para que los recogieran Sin embargo el sol mexicano no era muy bueno para esos dos Así que Abe le pide que busquen un poco de sombra Por lo cual comienzan a caminar y ven una pequeña choza a lo lejos Solamente pudiendo leer comida y gasolina Por lo que ambos se dirigirían ahí Sin embargo la caja que traían con ellos empezaría a moverse o más bien lo que estaba adentro Oye termina con eso ¿Quieres que abra esta cosa y te haga parar? Aún así Abe se adelanta un poco abriendo la puerta de la casa encontrándose ahí a una virgen La virgen de Guadalupe y en ella muchos afiches y fotos de luchadores Muchas, muchas fotos Pero la más interesante de ellas estaba al pie de la virgen Una foto de tres luchadores, uno de ellos abrazando cariñosamente a Hellboy Y si, este era nuestro amigo rojo ¿Hellboy? Si, fue en el 56 Había muchos problemas por aquí Y la agencia me envió con un par de novatos Hendrix y Murphy Diablos, yo era un novato entonces ¿Qué tipo de problemas? Al parecer había hoyos que echaban peste La gente creía que era el diablo quien cada mil años regresaba Simplemente para traer el desastre, para traer el caos, la maldad a este mundo Se suponía que de ese hoyo surgiría toda la maldad Y bueno, tenía sentido incluso para Hellboy Bien, esa era tan buena explicación como cualquiera Y estaba mal Vampiros, brujas, de todo Pueblos completos arrasados Y así era Los pueblos eran arrasados Los inquilinos La gente que vivía ahí Todos asesinados sin piedad Era una masacre Zombies Los cementerios estaban repletos Y al parecer nadie quería estar ahí E incluso los compañeros de Hellboy lo abandonaron Hendrix y Murphy se habían ido Pero Hellboy no los culpaba Sabía que solo eran novatos En una tierra de nadie Así que mientras Hellboy veía un hombre con una guitarra ensangrentada Se encontró con estos luchadores Quienes cargaban una virgen de Guadalupe en su camioneta Al parecer no hablaban mucho Pero este se unió a ellos Hablaron lo suficiente para que les contara su historia Al parecer estos eran luchadores que iban de arena en arena Trabajando en pequeñas luchas que les daban lo suficiente Para dormir esa noche y para beber Que era lo más importante para ellos Aún así Antes de una lucha Fueron a una iglesia Probablemente para confesarse Antes de la lucha Pero encontraron Al padre muerto Y dentro de la iglesia Tuvieron una revelación Algo ocurrió con estos tres Dijeron que tuvieron una visión La Virgen María les dijo lo que pasaría Y que deberían dejar de luchar Y ponerse a pelear contra monstruos Al parecer estos le hicieron caso a la Virgen María Y bueno Comenzaron a matar monstruos En lo cual al parecer eran bastante buenos Incluso al grado de que Hellboy Los halagara por ello Así que Hellboy decide unirse a estos tres luchadores Peleando de día Y bebiendo de noche Como si esto fuera lo más importante Así estos pasaban el día luchando contra zombies Brujas Cualquiera que se les pusiera al lado Mientras en las noches Se emborrachaban como si no hubiera fin Esto lo hicieron por días Tal vez meses A estos parecían de importarles Y les parecía divertir Aunque Hellboy nunca se hizo muy amigo De los hermanos mayores Este se llevaba bastante bien con el menor Hellboy Eres mi mejor amigo No Tú eres mi mejor amigo Pero bueno No puedes vivir así para siempre Como dice Hellboy Pues vemos que estos estaban en una pequeña casita Con algunas mujeres Tequila Y todos muy borrachos Aún así el hermano menor se paró Al parecer quería un poco de aire fresco Así que salió de la casa Pero se encontró con un pavo real Pero no cualquiera No era una cosa sin sentido ¿Qué? ¿Qué eres? Una mirada demoniaca Y este lo supo ¿El diablo? Una horda de zombies vampiros lo atacaron Sin que este pudiera hacer nada Y lanzó un grito Que despertó a todos Un grito Que hizo que Hellboy y sus hermanos salieran corriendo de la casa Esteban Al parecer ya no estaba ahí Pues el hermano menor Había sido secuestrado por los vampiros El joven Esteban Ya no estaba Lo buscamos Su cuerpo Por un par de días Después volvimos a cazar monstruos Pero no lo harían como antes No simplemente irían a cazar para beber después Estos buscarían respuestas Preguntando a cada vampiro A cada zombie Que es lo que pasaba Donde estaba Esteban Y que era mejor que se lo dijera Y si Eran vampiros Pero la tortura sigue siendo tortura E hicimos muchas cosas de las que no me gusta recordar Y no nos llevó a ningún lugar Si alguien sabía algo No estaban hablando Aunque afortunadamente O desafortunadamente Un día los tres encontraron un afiche Un luchador llamado Kamasots Él te espera Hellboy Ve solo Al parecer Habían encontrado este afiche de Kamasots Que para aquellos que no lo sepan En realidad Kamasots es un dios maya Que es tomado como personaje para esta historia Aún así al parecer estaban esperando a Hellboy Él solo Tendrían que hacer una lucha Dentro de una pirámide Algo que Hellboy Obviamente iría Rodeado de zombies Rodeado de vampiros Este No temía Simplemente Se encontró con él Nuevamente Como va chico Esteban Esteban No más Una mirada entre estos dos bastó Para saber lo que era necesario hacer Kamasots Un brillo salió de su pecho Y los zombies vampiros se volvieron locos La campana sonó Y estos comenzaron la lucha Un golpe derribó la campana Haciéndola estallar Y así La lucha daría inicio Con Hellboy atacando Pero aún así Esteban O Kamasots Ahora Era bastante hábil No se la dejaría fácil al demonio Kamasots La batalla siguió Y parecía que Hellboy Se estaba perdiendo Los movimientos de Esteban Eran bastante buenos La lucha estaba en su sangre Y Hellboy Estaba perdiendo Oh chico Háblame Estás ahí en algún lugar No tenemos que La lucha parecía estar a favor de Kamasots La arena estaba enloquecida Parecía que nada podría salvar a Hellboy Dios Confía en ti ¿Ves lo que me hicieron? Kamasots ya no era un humano Con una cabeza de murciélago Este La mostró ante Hellboy Culpándolo de no haber estado ahí Que si lo hubiera estado Se hubiera salvado Pero aún así Este se regodea de su victoria Ante los vampiros Lo siento chico Tienes razón Debí estar ahí para ti Hellboy lanza un fuerte golpe Y Kamasots muestra sus alas Muestra Lo que de verdad es Pero aún así Hellboy No puede contra él Los vampiros están locos Están enloquecidos Por la batalla ¡Al diablo con esto! Estoy aquí ahora Así que Hellboy no tuvo otra salida Los volví a ver Y así Hellboy le cuenta a Ape Sipiens Que se emborrachó Que no recuerda nada después de la batalla Que unos meses después Lo encontraron un par de agentes En una cantina de morales Y que con ellos Se lo llevarían Después de esto Vemos como ya llegaron por él Como Ape Sipiens Se pregunta Que si de verdad No recuerda nada De esos últimos meses Mientras estuvo borracho A lo que Hellboy le dice que sí Está convencido De que sí No recuerda nada Y que también Está seguro De que no quiere saberlo Dejando atrás A la Virgen de Guadalupe Y la foto de él Junto a los tres hermanos Con la escena final De un teatro Con varios afiches De lucha libre Películas de lucha libre Que en la era dorada De esta Eran bastante populares Hacerlas en el cine mexicano Aún así Se está proyectando Una película Y si Adivinen quién está luchando En Guadalajara Agosto 3 de 1956 Un hombre Luchando Bajo el nombre De Hellboy Con los chicos Admirando a su héroe Hellboy Hellboy Y así Con una imagen final De un luchador Haciéndole un candado A este Hellboy Termina Este cómic Espero que les haya gustado Mucho esta historia Espero que les haya sido Interesante Como dije Es un one shot Por lo cual No es importante Conocer otras historias pasadas O futuras de Hellboy Para entenderlo Pero aún así Sigue siendo una buena Historia Con buenas referencias Y bueno Bastante interesante Manteniendo La esencia Del buen Hellboy Díganme Ya conocían esta historia Ya conocían Otras de Hellboy Que les gustaría ver En este canal Les ha gustado Este cómic narrado Que piensan de ello Y bueno Y para que ustedes Quieren leer este cómic Con mucho más calma Igual que otros Del mismo Hellboy Y la saga de Ape Sapiens Les estoy dejando el link Para que puedan descargar Estos cómics En forma digital Y si les gustan Como siempre Comprarlos De manera física Así que bueno Sin nada más que decir Yo me despido Dejenme aquí Bajo en sus comentarios Y ahí nos estamos viendo También recuerden Seguirme en mi página En Facebook Para ver que ustedes Estuviendo Y también En mi canal secundario Donde estamos haciendo La serie De secretos En las dunas Una pequeña parodia Que seguramente Les va a encantar Así que vayan a checarlo Esto ha sido todo por ahora Se despido De los gananás Salud ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!